This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we're about to spin the dinero We party to the extremo, 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 ritmo